¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. El día de hoy vinieron del INEGI a hacerme la encuesta para el Censo de Población y Vivienda y les pedí permiso para grabar el proceso y así ustedes pueden ver realmente cómo es y si alguna vez tienen duda de que si la persona que está tocando a su puerta es realmente del INEGI o no, pues este video les puede servir de algo. Acompáñenme. Buenos días, pues estamos en la semana, en la primer semana del Censo de Población y Vivienda. Como dice el anuncio, el objetivo es saber cuántos somos y cómo vivimos. Pues yo ya estuve ayer y antier en su casa, ya tomé datos, ya hice el registro del inmueble y tomé los datos que corresponden a la dirección, número de casa, si es vivienda o no es vivienda, en apariencia, pues cuando yo vine no había nadie, pero en apariencia es vivienda, ¿verdad? Entonces ya tengo registrado, yo ya registré que el piso mayormente es firme, es una de las preguntas que nos hacen. Ahora nos preguntan cuántos cuartos se usan para dormir. Para dormir uno. ¿Recámaras en sí cuántas tienen? Hay tres. Una es una oficina, otra es una recámara para dormir y la otra es, pues nada, es una bodega. Ajá. En la planta alta son tres recámaras, o sea, la comedor cocina. O sea, la comedor cocina y un baño, un medio baño en la planta baja y dos baños complejos en la planta alta. Como ya tengo muy avanzado el trabajo aquí, ya conozco, ¿verdad?, con los servicios que cuenta. Entonces lo hago así como más rápido. ¿Hay luz eléctrica en la vivienda? Sí. ¿El agua la obtiene de llaves o mangueras que están dentro de la vivienda? Sí. ¿El agua que usan en la vivienda proviene del servicio público? Sí. ¿En esta vivienda tienen tinaco, aljibe o cisterna? Sí. ¿Tinaco, ahora? Sí, hay un tinaco. ¿Aljibe o cisterna no? No. ¿Tienen taza de baño? Sí. ¿La taza de baño tiene descarga directa de agua? Sí. ¿Esta vivienda tiene denaje o desagüe conectado a la red pública? Sí. ¿Cuenta con refrigerador en esta casa? Sí. ¿Lavadora? Sí. ¿Horno de microondas? Sí. ¿Automóvil? Sí. ¿Motocicleta? No. ¿Bicicleta como medio de transporte? Sí. ¿La usa para trasladarse? Pues de vez en cuando, sí. Ok. Pero mayormente uso el carro. Ok. Está bien. ¿Algún aparato o dispositivo para escuchar la radio? Sí. ¿Televisor? Sí. ¿Computadora, laptop o tablet? ¿Línea de teléfono fija? Sí. ¿Teléfono celular? Sí. ¿Internet? Sí. ¿Servicio de televisión de paga como BTV, Netflix? Netflix, sí. ¿Algún otro servicio de películas, música o videos de paga por internet? Spotify, sí. Ok. ¿Consola de videojuegos? Sí. Ok. Ahora, por favor, dígame el nombre. Dime el nombre de todas las personas que viven normalmente en esta vivienda. Incluye a las niñas, niños, chiquitos y a las personas ancianas. También al personal doméstico si duerme aquí. Ok. ¿Empezamos con el jefe o jefa de familia? Lizeth es la jefa. Ella manda. Lizeth. Y luego agregamos a... Juan. ¿Agregamos a alguien más? No, nadie más. Bien. El informante es Juan. Sí. Por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, Lizeth se considera afromexicana, negra, negro o afrodescendiente. Pues yo creo que afromexicana. Sí. Bueno. O sea. Recordemos que en la época de la colonia, los españoles llegaron a colonizar México. Ellos a su vez ya habían colonizado África y tenían muchos esclavos. Esos esclavos también fueron traídos a México. Entonces, la primera raza que llegó aquí a México, después de nosotros que habitábamos, fue la española y la africana. Y pues a partir de ahí se empezaron a generar las mezclas, ¿no? Yo me imagino que esta pregunta es para saber qué tanto hay de aquello, ¿no? Yo creo que sí. Ok. Entonces, sí. Lizeth está afiliada o tiene derechos a servicios médicos en el seguro social, ISTE, ISTE estatal, Pemex, seguro privado. Seguro de gastos médicos privados, sí. Seguro privado, sí. Ok. ¿Cuál es la religión de Lizeth? Católica. ¿En su vida diaria Lizeth tiene dificultad para ver aún usando lentes? No. ¿Oír aún usando aparatos auditivos? Cuando le conviene. ¿Es dificultad para caminar, subir o bajar? No. ¿Dificultad para recordar o concentrarse? No. ¿Dificultad para bañarse, vestirse o comer? No. ¿Dificultad para hablar o comunicarse? No. Entonces, estamos hablando de que Lizeth no tiene ningún problema, ninguna condición física o condición mental, ¿verdad? No. ¿Lizeth habla algún dialecto? No. ¿Lizeth asiste a la escuela actualmente? No. Por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ¿Juan se considera afromexicano, negro o afrodescendiente? Afromexicano, por lo mismo. Ok, claro. ¿Juan está afiliado o tiene derecho a servicios médicos en IMSS, ISTE, PEMEX, INSABI o seguro privado? Seguro privado. Seguro privado, ¿verdad? Sí. ¿En su vida diaria, Juan tiene alguna dificultad para ver aún usando lentes? No. ¿Para oír aún usando aparatos auditivos? No. ¿Para caminar, subir o bajar? No. ¿Para recordar o concentrarse? A veces, pero nada grande. ¿Bañarse, vestirse o comer? No. ¿Hablar o comunicarse? No. Entonces, estamos hablando de que Juan no tiene ninguna limitación física ni mental. Parece que no. ¿Habla algún dialecto? No. ¿Hace cinco años, en marzo de 2015, en qué estado de la república o en qué país vivía Juan? Aquí, en este caso. Ok, en este estado, en este municipio. Bien. Juan está casado civil y religiosamente, ¿verdad? Sí. ¿La semana pasada Juan trabajó? Sí. Bien. He terminado el cuestionario para Juan y he terminado en sí toda la entrevista en segunda visita. Y, pues, muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a usted. Es todo. Por venir. ¿Me deja ver su mochila para que la vea a la cámara? Claro que sí. El móvil. Ah, el celular. ¿Todos son iguales? Todos son iguales. Todos son idénticos. Ok. Esta es la mochila. Esta es la mochila que trae el personal del Inegi. Esta es la mochila oficial. Traen un celular y toda la encuesta se hace en una aplicación. Y, aparte, te ponen, órale, estas calcomanías van a quedar, me imagino, que en la puerta de la vivienda. Ajá. Y ya, con eso ya queda. ¿Qué significa? Voy a ponerse aquí. ¿Qué significa la C, la P, la D, la N? ¿Qué es eso? ¿Entrevista completa? Pendiente, deshabitada, no vivienda y vivienda colectiva. ¿Qué es vivienda colectiva? Los departamentos. Ya. Las, las, las vecindades. Ya entendí. Todas esas las vecindades. Ok. ¿Y esto lo pego en la puerta? Ya está una etiqueta pegada afuera. Ah, muy bien. Porque yo, cuando pasé por primera vez, este... ¿Y usted le va rayando? Entonces, ahorita le va a poner completa. Le va a poner... La que está afuera le voy a poner completa. Hice el listado de inmuebles y le puse pendiente. La etiqueta de aquí tiene pendiente porque no estaba. Ahora que ya hice la entrevista, voy a tachar P y voy a circular. Y ese es el símbolo de que ya quedó. Y ese es el símbolo de que ya quedó la entrevista. Si alguien más llega ya ve y se da cuenta que eso ya quedó listo. Sí, posiblemente venga un supervisor, precisamente a supervisar mi trabajo. Ok. Ya no está casa por casa. Él elige al azar en una casa para preguntar. Y los avisos que dejan cuando alguien no está, ¿cómo son? Este es el aviso que dejamos cuando alguien no está. Aquí está. Este es el aviso oficial. Si llega algún visitador o encuestador del INEGI y no estás, te va a dejar esto por debajo de la puerta o en algún lado. Estas son las hojitas. Se coloca el nombre de la persona ahí, la clave para que cada quien pueda checar en la página de INEGI si realmente la persona es trabajador. Se pone la fecha de visita y se dice qué día regresará. Aquí hay un, aquí este, puedes hacer la llamada a este teléfono para agendar una cita si tú quieres. Como ya te dejaron una etiqueta afuera, la etiqueta tiene un folio. Bueno, es importante anotar este aquí al momento de llamar para hacer la cita. Ok, entonces aquí está el número, es 800-111-4634. Cualquier duda, si les llega un papel y ustedes creen que puede ser falso, pues marcan ahí y preguntan. Marcan ahí y preguntan y ahí saben si es empleado. Te pueden hasta decir el nombre del visitador que está en tu zona para que cuando llegue sea ese, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues ya con esto no hay pretexto, ya todo mundo puede saber. Todo mundo puede saber si es real la persona, si es empleado de INEGI la persona que está haciendo tu entrevista. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, no hay de qué, al contrario. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.